La verdad que la autora misionera Sabrina Mateauda ha demostrado en su libro una combinación entre lo que es la expresión literaria y la expresión artística porque combina este conjunto de prosas con aquellos cuadros que armoniosamente acompañan al libro. Y por supuesto su historia de vida, su experiencia, sus vivencias, sus emociones hacen que esta obra tenga una trascendencia muy importante, muy especial. Recién hablábamos con la mamá, ¿no? Todo lo que ha pasado en la familia es impresionante. Sí, por supuesto. Y siempre, como lo he mencionado, destacar el acompañamiento de la familia, los amigos, es muy importante en todo lo que fue la vida de Sabrina. Y la verdad que siempre superándose, siempre con alegría, con felicidad, una excelente persona de Sabrina y la verdad que muy emocionante fue esto. ¿Y la trascendencia de que la Cámara de Representantes también tome partida de esto? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos la conducción del presidente de la legislatura que pone hincapié fundamentalmente en la educación y la cultura como pilares del desarrollo de nuestros pueblos. Entonces, en ese marco, nosotros quienes formamos parte del Frente Renovador como diputados provinciales, tenemos esa misión de acompañamiento, de seguimiento, de proponer leyes que tengan que ver con esto, con la cultura, con la educación y sobre todo cuando son de autores misioneros, que eso es lo más importante para nosotros, ¿no? Contener nuestra gente. Bueno, sí, realmente creo que para Sabrina es muy importante este momento. Debería estar ella en este momento acá. ¿Cómo es? Sí, es muy importante para ella poder publicar las cosas que escribe. Sabrina está muy encerrada. Lo único que hace es escribir. Y realmente, digamos, para ella es todo un desafío poder escribir. Sus ideas van más rápido de lo que puede escribir. Entonces, escribe frases cortas, ideas que va teniendo. Pero lo que aún no lo puede escribir en cinco minutos, a Sabrina ya lleva horas. Entonces, este libro es un resumen de lo que ella ha escrito en cinco años. Entonces, se resumió, se puso alguna de sus ideas más importantes, pero ella va plasmando todos los días en algo que escribe, lo va dejando. Lo que ella siente, lo que ella opina, lo que ella piensa, ella tiene opinión sobre todo. Y eso va quedando escrito y yo lo guardo en la computadora. Algunas cosas las publica en su Facebook. Y, bueno, entonces, este libro es como la culminación, lo máximo que ella quería lograr para comunicarse con el resto del mundo. Y, bueno, ella lo que quiere es que le contesten, que entablar relaciones, comunicaciones, hablar con alguien a través de su única forma, que es a través de escribir. Comiéndelas un poquito acerca de Sabrina, qué padece, cómo es el día a día de ustedes, la familia, ¿no?, apoyándola. No, Sabrina tuvo un accidente automovilístico, le chocó un auto cuando tenía 15 años, había ido en su viaje de 15 años, y la choca un auto en Roma. Estuvo dos o tres meses en coma, y, bueno, de ahí volvió, y hizo una rehabilitación muy intensiva durante casi 10 años. Bueno, esto, el logro fue de ella, ayudado por un montón de profesionales acá, de posadas, que la ayudaron, la apoyaron, y con eso, Sabrina, y con la ayuda de todos ellos, Sabrina puede hablar, puede escribir de alguna manera, puede movilizarse de alguna manera, sin que pueda hacerlo en nada en forma independiente. O sea, Sabrina no puede hacer nada en forma independiente. Y el día a día de ella es como el de cualquiera de nosotros, solo que ella no sale a trabajar, nada más. Ella se levanta, bueno, se le sirve el desayuno, no sé, se pone a escribir, habla con sus amigos a través de Facebook, almuerza, vuelve a hacer lo mismo, a veces va a la costanera, si quiere, pero siempre recibe la visita de sus amigos, que los espera, y bueno. Un gran orgullo este libro, para toda su familia, también para ella y para sus amigos. Sí, 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 totalmente, totalmente, sí, sí. Para ella es un logro, principalmente para ella, porque ella, para que ella se sienta incentivada a hacer algo, ella puede hacer pocas cosas. Una de esas pocas cosas es escribir. Pintaba y ahora escribe. Entonces, ella no puede hacer muchas cosas. Entonces, esto es un gran logro, principalmente para ella, para darle ánimo, para que siga, para que tenga confianza en lo que hace. Por supuesto, sí, sí, sí.